Una de las demostraciones más claras, yo no creo que pueda haber una demostración más clara de solidaridad entre mujeres como esta organización, porque obviamente en el momento en que tú estás acompañando a los muchachos que por alguna razón están dudando si adoptar o no, y en ese momento de duda se encuentran con personas que las ayudan, las apoyen, les dan amor, las protegen hasta que tengan a su niño y además les encuentran familias para que esos niños tengan un futuro. Yo creo que es una solidaridad más que esa no puede haber, pero yo creo que la palabra solidaridad se queda un poco corta, yo creo que aquí es amor, se entrega y se aporte a todas las personas que hacen posible un esfuerzo de ese tamaño. Porque yo creo que el aborto es un drama, es un drama en la vida de una mujer, puede haber muchas razones para que una mujer quise adoptar, desafortunadamente vemos chiquillas que se encuentran ante esta situación porque ante violaciones, nos declinan, nos declinan, todo el aborto puede ser como un método anticonceptivo, nosotros en Europa desafortunadamente lo vemos bastante, y eso es difícil, y ahí es claro que no todo es una temática presente que es todo lo de los valores que con las que es la financiera en estos casos, porque evidentemente la de la gente no es la autoridad. Pero luego hay mujeres que se encuentran ante esta disminutiva por los motivos de ser, muchas veces decía que Pablo II de Estado es una mujer que necesita adoptar falta, hay un hombre que no las ha desarrollado, hay un hombre que las ha dejado solas, hay un hombre que las apoya, hay una familia que no las apoya. Y creo que en cualquier tipo de decisión que tomamos en la vida, la que sea, la más fácil, la más fácil, siempre hay un momento, hay como una línea muy frágil, en la que estamos y podemos todavía decir sí o decir no. Y si en ese momento nos encontramos con una de ustedes, yo creo que ese momento en el que la que iba a decir aborto dice no lo hago, pues son distracciones de ese mundo a veces. Pero detrás de todo eso hay que, mi amor, nadie entrega y es la convicción de que vale la pena, la vida es sagrada y vale la pena dar sin amor, porque finalmente estas muchachas también no abortando hacen un acto de aborto y dan posibilidades a mujeres que no han podido ser madres de una forma natural, pues es esto. Hoy muchas señoras que se sentaban conmigo y me decían, yo soy la mamá de Fara. A mí me parece magnífico que lo digan, pues es un orgullo y es un honor rendirlo en acá esta organización. Pero yo les decía, sí, son mamás de Fara, y me refugiese que ustedes se sientan orgullosas de eso, pero para mí son mamás, no hay mamás de primera o de segunda edición. En el momento que acoges un niño o una niña en tu casa, sucede sencillamente su mamá. Entonces somos todas mamás las que hemos podido enfrentar y hemos tenido esa suerte, y las que no hemos tenido esa suerte, pero hemos tenido la suerte de encontrarnos con esta organización que nos ha dado esta posibilidad de dar a la mujer. A resumen de esto, en el fondo de todo esto es una solidaridad, pero creo que sobre todo es amor y don y entre. Es evidente, que no es un misterio, que la parte más importante de mi vida profesional y personal es estar relacionada con Juan Pablo II. Porque empecé con él, porque tenía 23 años, y porque todo lo que vivimos con él, sobre todo, no solo los mexicanos, sobre todo los mexicanos, yo creo que es algo absolutamente único y perfecto. Por lo que se refiere a México es muy sencillo. No vamos a tener, creo yo, un Papa, que inicie su pontificado de nuevo en México, el primer día que sea México, y que nos insiste cinco veces, que se enamore de México totalmente correspondido, y que venga por seis a veces como rechica, moviendo a treinta millones de personas en todas las dos veces del país durante tres meses. Pues yo creo que ahora, viendo con la perspectiva de los años, creo que la Iglesia o el Espíritu Santo tienen una sabiduría que nosotros no tenemos. Ellos ven, pero la Iglesia, el Espíritu Santo, ve lo que nosotros no vemos. Entonces, para nosotros, ver por primera vez dos papas, los hijos del barco, que se abrazan a los ojos. Porque quién había visto con que la vida, dos papas vivos. Era uno vivo. Entonces, la primera vez que el Papa de México fue a saludar, el Papa de México, y los veo ahí los dos abrazándose de largo, ahora dijo, yo. Ahora, claro, lo llevamos bien, ¿por qué? Porque el Papa de México hace un nombre muy discreto, que ha permitido sea la palabra. Él ha dicho, yo me voy a retirar, vive mi monasterio dentro del Vaticano, no voy a interceder en nada, y voy a seguir trabajando para la Iglesia de una manera distinta, es decir, con la oración. Y el Papa Francisco le habla a ver, y él siempre dice al Papa Francisco, que es como tener un abuelo sábio en clase. El Papa Francisco, de que ahora les voy a hablar, de repente dice que, si él se viera en la misma situación del Papa Benedicto, también renunciaría. Entonces, bueno, pasa la renuncia, y el Congreso evidentemente, pues, elige al Papa Francisco. El primer Papa de la historia, un Papa jesuita, y un Papa que, otra vez, vuelve a romper moldes. Para los periodistas jóvenes, era que, la primera vez que veían muchas cosas, que escribían, el Papa Francisco es la primera vez que se pasa el protocolo, es la primera vez que se baja del coro, es la primera vez que no se hace algo, ¿no? Pero los que habíamos vivido, en el inicio del Constituto de Juan Pablo, pues, eso ya lo hemos visto. Pero yo creo que el Papa Francisco le añade a la espontanidad y a la apertura del protocolo por parte del protocolo. Deciden que no va a vivir en el caso apostólico, pero no porque sea lejoso. Él nos explicó varias veces, que es por motivos psiquiátricos. Palabras del Papa Francisco, que es lo que ya no soy un niño. Porque él dice que padece mucho la soledad, y que allá arriba, encerrado, se coliría. Él dice que en Buenos Aires, le gustaba caer a 10 juniados, una de esas palabras que le venga, de la espontanidad, un poco antiguo, ¿no? Y ya nosotros las utilizamos ahora. Entonces, dice que estar ahí en Santa Marta, en esta residencia, le da un poco esa idea que puede ser difícil. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco tiene dos agendas. Un oficial, que el Vaticano conoce, hasta las dos de la tarde. Y así hay que todo el Papa con control. Pero a partir de la sede de la tarde, el Papa Francisco hace lo que quiere. Entonces, llama al que quiere. Recibe al que quiere. Cuando digo al que quiere, de todo. Desde inmigrantes, desviados, hasta transexuales. Ha pasado de todo. Pero todo esto, me ha dicho que tengo una espontanidad, una serenidad, una serenidad, una serenidad, una serenidad, una serenidad, que tiene tan suelto, tan espontano. Muchas veces, dice unas frases, que si tú las explicas del contexto, y los periodistas somos, yo claro que no, pero, digamos que los periodistas son expertos en eso, ¿qué hacen? Agarran por la frasecita del Papa, la suben a la red, en otro punto, eso es viral, y la quitan del contexto, y no explican lo que dijo el Papa Francisco antes o después. Por lo cual, le hace decir al Papa unas cosas que no corresponden a la verdad. Hay mucha gente que está convencida de que el Papa Francisco está a favor de los matrimonios igualitarios, y no es cierto. El Papa Francisco ha dicho que hay que respetar a los homosexuales si son hombres y mujeres que gustan a Dios. De acuerdo con el catecismo. ¿Y qué dice el catecismo? Que la homosexualidad no es sospecado en sí si tú te adquieres de tener relaciones sexuales. No es ese sospecado ser homosexual, es pecado tener la relación con los homosexuales. Por otra parte, los grupos, vamos a llamarlos más tradicionalistas, tradicionales que se apegan más a la doctrina, están un poco desconcertados. porque el Papa no se va tanto con la doctrina, sino, no es que la creación no sea nada, la doctrina es la doctrina, pero él se va más a la práctica. Él quiere una iglesia más tolerante, más misericordia. La palabra clara, Papa Francisco, es decir, vas, no vas detrás del pecado, vas con el pecador. Es decir, tú tienes que acoger a todos, todos son pecadores, todos pueden ser perdonados, y él está convencido que cualquier delito puede ser perdonado, siempre igual y perdonados.